El bien que deseo a los demás también lo deseo para mí. El día de hoy vamos a hablar del respeto. Razones por las cuales debes respetar al prójimo. Razón número uno. Somos humanos. Cometimos y seguiremos cometiendo errores como cualquier otra persona. Porque así aprendemos. Hoy en día las personas se han dado la tarea de difamar e insultar a las personas o los famosos en las redes sociales. Y en verdad los errores de los famosos y los de nosotros, las personas comunes, no son diferentes porque ellos también son personas comunes y corrientes como nosotros. Y también tienen sentimientos, no son un muñeco de algodón y porcelana. Razón número dos. No ofendas. Existen personas que desean el mal a los demás. Pero es mejor desear el bien y el progreso a los demás. Porque lo que das es lo que tú recibes. Y quien quita que en un futuro tú te vayas a encontrar con esa persona y vayas a necesitar de esa persona. Porque el mundo da muchas vueltas. Razón número tres. Respétate a ti mismo. El respeto a ti mismo consiste en hablar, vestir y vivir con respeto, respetándote y con dignidad. Respetándote a ti mismo atraerás buen trato, estima y consideración por parte de los demás. Trátate a ti mismo con respeto y forjate actitudes de valor, autoestima y consideración para contigo mismo. Porque lo que las personas perciben de ti es de esa misma manera ellos te van a tratar. Y el día de hoy te dejo con esta frase. Aquello mismo que sembrares, de eso mismo cosecharás y con abundancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!